de todas las áreas del gobierno prácticamente, son reuniones de trabajo en donde estamos ya iniciando las mismas, hoy tuvimos la primera, donde ya también se dio a conocer las redes sociales sobre esta reunión, son reuniones en donde aportamos la información necesaria, de manera transparente, para que el gobierno entrante tenga todas las condiciones necesarias para que inicie los trabajos desde el primer día, de manera adecuada, que nosotros le aportemos toda la información para que él tome las decisiones adecuadas, y que quiera tomar, que nosotros también, como tenemos mucho, trabajemos en este ritmo de gobierno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que nos va a adelantar el servidor, que el cambio de gobierno no lo sienta el ciudadano, que los servicios sigan adaptándose, que el gobierno siga funcionando y que la ciudad siga operando de manera adecuada. Los temas principales son los temas de desarrollo económico, de infraestructura, de seguridad, de desarrollo humano y, principalmente, de la administración, los temas de desarrollo humano. No recuerdo ahorita, pero les estaremos compartiendo la información con Comunicación Social, por favor.